Hoy he visto un mundo nuevo A través de la audazio Ya no me comprendí en más Cristo fue mi solución Por eso yo le canto, le canto con el alma Con todo el sentimiento De lo que es mi Señor Por eso yo le canto, le canto con el alma Con todo el sentimiento Y en el de mi oración Hoy he visto un mundo nuevo La vida me lo mostró De lo que es donde morarán los santos Por eso yo le canto, le canto con el alma Con todo el sentimiento Y en el de mi oración De lo que es mi Señor De lo que es mi Señor Por eso yo le canto, le canto con el alma Con todo el sentimiento Y en el de mi oración Por eso yo le canto, le canto con el alma Con todo el sentimiento Y en el de mi oración Con todo el sentimiento